Muy buenas gente, muy buenos días, si me estáis viendo desde Europa, buenas noches, si me veis desde América, bienvenidos a Desayuno Royale, el morning show del canal donde tratamos temas variopintos, diversos, diferentes, mientras jugamos a un juego, bueno, en este caso Clash Royale, porque Desayuno Royale empezó con Clash Royale pero vamos, puede ser, puede ser cualquier juego, no pasa absolutamente nada. Hoy vamos a hablar sobre meteorología, si vosotros queréis proponer un tema, pues directamente en Twitter, ponéis un tweet, hashtag Desayuno Royale y decís Álvaro, quiero que hables de lo que queráis, ¿vale? Y yo, pues lo leeré y si me parece interesante, pues le damos caña que no me parece interesante, pues tu tweet quedará en el olvido. Bueno, decía, hoy vamos a hablar de meteorología, hoy vamos a hablar sobre la gota fría, que bueno, pues es un fenómeno meteorológico que es bastante popular o conocido en España, bueno, conocido porque pasa cada año, básicamente, y por eso le han puesto el nombre este del mote de la gota fría, aunque verdaderamente se llama Dana, o D-A-N-A, es el nombre exacto, ¿no?, de científico pero, pero bueno, pues es algo que, como digo, que pasa cada año, es particularmente, especialmente popular en España en la zona del Levante, en la zona del Mediterráneo, sobre todo, pues hablamos de después de verano, ¿no?, pues en otoño también puede darse en primavera, pero bueno, sobre todo suele ser después del verano, en otoño, cuando, cuando se produce y bueno, pues como muchos fenómenos meteorológicos, los huracanes, por ejemplo, pues siempre son como en la misma etapa del año, ¿no?, es en plan, es época de huracanes, igual, es época de huracanes y veremos a ver cada año, pues vienen, pueden venir más fuertes o pueden ser tormentillas simplemente, ¿no?, pero sí que está como, es como muy cíclico, ¿no?, en plan de, pues mira, es que entre esta estación y esta estación es la estación de lluvias, que en algunas partes del mundo, pues esas lluvias son, son tormentas y de hecho pueden ser huracanes y muchas veces, pues, pues son huracanes, entonces, este año la gota fría de España ha sido particularmente dañina y devastadora, bueno, se han inundado un montón, habréis visto imágenes de, pues incluso de youtubers, ¿no?, que son de la zona o que sus familias son de la zona y que, claro, es que ha llegado hasta Andalucía por Málaga y demás, o sea, también las tormentas eran muy fuertes, todo lo que es Murcia, la zona del Levante, de Valencia, etc., han sufrido lluvias torrenciales, que es lo que provoca la gota fría, inundaciones, ha muerto gente, de hecho, pues son riadas, ¿no?, al final empieza a llover mucho, los ríos se empiezan a cargar de agua y, claro, el río tiene un cauce y, claro, sigue lloviendo, sigue lloviendo, el río se sale del cauce y todo inundado, ¿no?, entonces, pues bueno, hay las típicas fotos con el maldito cable, hombre, por favor. Entonces, hay muchas imágenes, ¿no?, de, pues, qué sé yo, ves una riada que a lo mejor está arrastrando 20 coches, que, claro, pues una riada se te lleva el coche y te has quedado sin coche, ¿no?, vete luego tú a hablar con el seguro, o sea, son cosas serias, pero yo lo que quería dedicar el desayuno royal es, más allá de que conozcáis el concepto, ¿no?, de la gota fría, por si lo oís en las noticias y demás, pues que sepáis lo que ha sido, a ver, ya ha pasado, ¿eh?, la de este año ya ha pasado y, como digo, ha sido muy devastadora, pero la semana pasada, pues, estaban todo el rato con eso en las noticias, obviamente, por lo menos aquí en España, pero bueno, yo lo que quería era destinar un desayuno royal a ver si erais capaces o si sabíais, si sabéis el motivo por el que se producen estos fenómenos, o si sabéis más en concreto, si sabéis el motivo por el que se forman huracanes, por el que se forman tornados, el motivo por el que llueve, a fin de cuenta, ¿no?, o sea, si entendéis todo esto de la meteorología y ya os digo, no es que sea un experto de meteorología ni muchísimo menos, pero bueno, pues ya en algún desayuno royal he contado que me gusta mucho la física, estudié algunos años de física y esto, pues bueno, no deja de ser física al final, ¿no?, estamos hablando de temperaturas y de presión, sobre todo, ¿no?, del aire. Entonces, la gota fría, para que nos entendamos, se forma, la gota fría, pues os imagináis España, ¿vale?, España está en el hemisferio norte y si tiras más al norte, mucho más al norte, está el polo norte, el polo norte hace frío, en España hace generalmente calor, ¿vale?, y si piensas en todo lo que es la Europa, es la parte de Europa donde más calor hace, junto con Italia, Grecia y tal, pues claro, está más al sur, más abajo, ¿vale?, eso es normal, a ver, es hemisferio norte, ¿vale?, o sea, digo, o sea, si tenemos argentinos y chilenos en la sala, que seguro que hay muchos, ahí cambia del chip con todo, ¿vale?, porque allí es justamente lo contrario, en el sur es donde más frío hace y en el norte es donde más calorcito hace, bueno, pues yo hablo siempre, vamos, lo que me han enseñado de pequeño, con lo cual es la referencia que yo tomo, ¿no?, pero bueno, la gota fría se produce porque del polo norte, ahí se condensan unas bolsas de aire frío y esas bolsas de aire frío van llegando, van desplazándose, ¿no?, por los vientos y demás, se van desplazando hacia el sur y en el sur, cuando llegan al mar Mediterráneo, en el mar Mediterráneo hace calor y eso claro está donde está España, porque las corrientes de aire pasan por ahí, entonces llega esa bolsa de aire frío, en el mar Mediterráneo lo que tenemos es, como venimos del verano, hace mucho calor, hay mucha humedad, se está evaporando el aire, el aire caliente está subiendo, todo el vapor de agua ese está subiendo, se junta con el aire frío con chaparrón, ¿vale?, y llueve, y llueve y claro, pues eso cuando es muy brusco el cambio, se produce pues un temporal fuerte, que es lo que se conoce comúnmente como la gota fría, pero yo quería ir un poquito más allá con el desayuno royal y claro, porque esto es lo que cuentan siempre en los titulares de las noticias, en plan de, viene una ola de frío polar porque no sé qué y tal, y dices, vale, muy bien, bueno, el resumen es que va a hacer frío, pero no entiendes el motivo por el que va a hacer frío, no entiendes el motivo por el que va a llover, no entiendes el motivo por el que va a hacer viento y eso es lo que vamos a ver en este desayuno, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta dos conceptos, ¿vale? Bueno, de hecho, antes de estos dos conceptos, que son anticiclón y borrasca, vamos a ir más más al inicio a la base, vamos a hablar sobre la presión atmosférica, ¿vale? ¿Qué es la presión? Bueno, si tú sales a la calle, ¿vale? Estás en la calle y estiras los brazos, no tienes ni por qué estirarlos, ¿eh? Pero bueno, para el ejemplo queda mejor, tú estiras los brazos y, bueno, pues te cansas de tenerlos así, pero en principio no te pesa nada, ¿vale? Si tú tienes el brazo estirado y yo te coloco aquí un tetrabric de leche y dices, hostia, esto ya empieza a pesar, si te pongo dos tetrabrics de leche empieza a pesar más, si te pongo diez tetrabrics de leche posiblemente, a no ser que sea Sansón, se te va a caer el brazo, ¿vale? Porque no vas a poder aguantar. Bueno, lo que estamos haciendo es en un punto de tu cuerpo, ¿vale? Estamos poniéndole peso encima y entonces, claro, se está ejerciendo mucha presión, ¿vale? Bueno, vamos a tomar el nombre, sobre un puntito de tu cuerpo. Claro, si yo no pongo nada, dices, tú puedes aguantar aquí lo que quieras porque no pasa nada, no hay peso encima, no mentira, sí que hay peso. Tú imagínate, o sea, de aquí hasta la estratosfera, ¿vale? De aquí para arriba hay una columna de aire, ¿vale? Imaginario que lo tengo yo encima y que, oye, que yo estoy muy fuerte, que yo estoy aguantando el peso. Y que claro, dices, a ver, bueno, sí, Álvaro, pero es que el aire no pesa. Y a ver, sí, el aire no pesa mucho, pero algo pesa, sobre todo porque, claro, el aire, esto estamos hablando de miles de metros para arriba, entonces, claro, vas sumando aire, cada vez menos aire, pero pesa. Lo ponemos en otro ejemplo, porque lo de la presión es un concepto que es válido para cualquier fluido, entonces el aire es un fluido, pero el agua es más fluido, de hecho, te lo imaginas más como fluido, ¿no? Entonces, si tú te metes a una piscina, los submarinistas, los buzos, solo pueden bajar hasta una determinada profundidad. ¿Por qué? Porque ahí, cuando estás bajo el agua y estás buceando, imagínate la columna, esa columna de imaginaria de aire que se estaba poniendo encima, ahora ya no es de aire, amigo mío, ahora es de agua, y el agua pesa más que el aire, y entonces ya empieza a ser parecido a lo que hablábamos antes de los tetrabrix de leche, de que empezamos a poner muchos y entonces eso empieza a pesar, entonces no puedes bajar tampoco muy profundo, porque el ser humano solo es capaz de aguantar una determinada cantidad de presión, ¿vale? Tú estás acostumbrado, porque toda tu vida ha sido así, estás acostumbrado a soportar una determinada cantidad de presión en la piel de presión del aire, incluso tu cuerpo con entrenamiento puede soportar determinadas presiones debajo del agua, pero hay un momento en el que no llegas, y no llegas y ha aquí cualquier persona, porque la presión, el agua te empieza a hacer fuerza, además es por todos lados, la presión se reparte uniformemente y no es solo que tú, si bajas así a lo palillo y te bajas en profundidad, solo la presión te caiga por aquí, te cae por todos lados, es como si te quisieras aprisionar todo tu cuerpo, entonces, pues las partes más débiles de tu cuerpo, quizá no la piel, pero igual los oídos te revientan, igual los ojos te revientan, o sea, os lo imagináis, ¿no? Los propios submarinos solo pueden bajar hasta una determinada profundidad precisamente por la presión que hay, entonces, dices, a ver, como este reloj lo metas más de 50 metros bajo el agua, va a reventar, porque el vidrio no va a aguantar tanto, tanto, los submarinos, los submarinos militares, tienen también unas limitaciones de, oye, por menos de, o sea, no bajes más de 5.000 metros, porque 5.000 metros, sí, sí, ya sé que está hecho de titanio, de metal, de no sé qué tal, pero como bajes más, al final es mucho agua que tienes encima, la presión es muy fuerte y se va a bombar directamente el metal y va a reventar el submarino, ¿vale? porque te lo van a estrujar, es como si te lo estrujaran porque la presión va haciendo fuerza, de hecho, los submarinos científicos que están hechos para bajar súper profundo a 10.000 metros y demás, si los veis son diferentes a los submarinos militares, son así como una esfera con sus faros y con sus cosas, entonces es un modelo específicamente diseñado para poder aguantar esas presiones tan elevadas, ¿vale? entonces, toda esta introducción del concepto de presión, ¿por qué lo digo? porque es importante tenerlo en cuenta porque de eso es, eso es lo que condiciona toda la meteorología que tenemos en la Tierra, ¿vale? olvidaos ya del agua, nos vamos a Tierra, estamos en Tierra firme, ¿vale? entonces, tú estás en la Tierra, ¿vale? en la Tierra, o sea, no solo en el planeta, sino hablo de sobre la superficie plana, ¿vale? no en el mar y tú vas andando y vas a tener una determinada presión, entonces, esa presión es lo que va a determinar si tú estás en una zona de anticiclón o en una zona de borrasca, ¿vale? una zona de, porque claro, dices, a ver, la presión, la presión que yo tengo aquí ahora mismo no es la misma presión que vas a tener tú en tu casa y dices, no hombre, claro, es que puede depender de la altura si yo vivo en el Everest, claro, estoy a 8000 metros por encima de ti con lo cual, mi columna de aire que me hace peso aquí en el brazo es menor y dices, correcto, correcto, ¿vale? dependiendo de la altura, la presión es mayor o menor pero yo os estoy hablando que, imaginamos que todos estamos a nivel del mar, ¿vale? que no existen montañas en el planeta, ¿vale? estamos a nivel del mar, aún así, yo te digo que la presión que tengo yo es diferente de la que tienes tú, en donde estés, ¿vale? y esto es algo que se va midiendo y las presiones, pues, son diferentes porque la Tierra, pues, al final es algo muy complejo que está girando, que está en constante movimiento y la presión que tengo yo, por ejemplo, puede ser diferente de la presión que haya a 200 kilómetros de aquí ¿vale? porque puede que yo tenga un poquito más de presión que la otra persona y hablo de un poquito, ¿eh? o sea, no estoy hablando de una cantidad que diga pues, que aquí no puedo ni andar de la presión y el otro lado puedas ir dando saltitos o sea, son cambios muy pequeños pero suficientes para explicar todo el fenómeno de la meteorología ¿vale? entonces si partimos de que en las diferentes zonas y zonas, hablamos de zonas grandes a lo mejor un país entero, ¿vale? es una zona que digamos que en este momento tiene altas presiones bueno, pues eso se le llama anticiclón ¿vale? y tiene una manera, una regla mnemotécnica muy fácil para acordarte alta presión, anticiclón A, A, A de Álvaro ¿vale? bajas presiones se llama borrasca y significa que ahí la presión es un poquito más pequeña que en el anticiclón, ¿vale? en el anticiclón la presión es alta en las borrascas la presión es baja pero ya os digo, es un cambio que es muy, muy poquito ¿vale? estamos hablando de que a lo mejor una borrasca chunga en plan de que digas esto es una señora borrasca estamos hablando de que a lo mejor tiene 988 milibares y quedaros con milibares pues como se veía 988 y un anticiclón tiene 1024 o sea que es muy pequeñito el cambio ¿vale? pero bueno, pues hay un cambio entonces las borrascas son las bajas presiones y generalmente se caracterizan con inestabilidad meteorológica es decir con lluvias ¿vale? por otro lado tenemos el anticiclón que el anticiclón quiere decir altas presiones y generalmente se caracteriza con estabilidad es decir con cielos despejados no hay nubes en los anticiclones hay nubes en las borrascas y como hay nubes en las borrascas es más probable que llueva ¿dónde? en una borrasca porque un anticiclón está despejado ¿vale? esos son los conceptos básicos que hay que tener entonces esto me da pie introduciros una imagen que os la voy a poner por aquí debajo y esto es un mapa un mapa de isobaras ¿vale? es un mapa meteorológico es ¿os habéis visto el tiempo la previsión meteorológica alguna vez en la televisión? el hombre del tiempo que te va a decir si va a llover o va a hacer sol y que muchas veces se equivoca porque a ver bueno muchas veces no tantas ¿no? pero se equivocan de vez en cuando y ponen este mapa muchas veces y hay veces que dices a ver yo veo el mapa aquí pero a mí esto no me dice nada ¿esto qué quiere decir? bueno con la A anticiclón altas presiones con la B borrasca bajas presiones ¿vale? eso es lo primero que tienes que entender entonces en ese mapa ¿qué es lo que tenemos? pues hay una borrasca que está ahora mismo encima de Córcia y de Cerdeña y que va a entrar en Italia entonces va a llover en Italia ¿vale? en Italia va a llover y por otro lado tenemos una A gigantesca que está ahí como medio casi como que las ondas se acaban llegando a España que es un anticiclón que de hecho es un anticiclón que suele estar ahí y que se llama el anticiclón de las azores ¿vale? esto ¿por qué es importante? porque ¿veis las líneas que hay? las líneas que hay son lo que se llaman isobaras ¿vale? esas ondas que os decía antes son líneas y son isobaras se llaman ¿y qué quiere decir una isobara? una isobara es una línea en la que se han ido a nivel del mar midiendo la presión que hay en cada punto y cuando una presión de un punto y otro coincide hacen la línea ¿vale? entonces veis que todas tienen numeritos van de cuatro en cuatro ¿vale? si nos vamos a la A del anticiclón de las azores pone 1040 1036 1032 1028 son zonas en las que en las que la presión va variando ¿vale? de anticiclón altas presiones pues va bajando hasta que llegan a empalmar con las de la borrasca que son bajas presiones ¿vale? y el sistema la naturaleza es sabia y dice a ver si en un lado tengo altas presiones y en otro lado tengo bajas presiones no hay ninguna pared porque claro esto es el cielo esto es el aire no hay ninguna pared que 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 evite que el aire de un lado vaya al otro para compensar ¿no? es decir oye pues tú que tienes alta presión vete a las bajas presiones y y y lo acabáis compensando un poco ¿vale? entonces el aire se mueve para tratar de suplir esa diferencia de presión y eso es lo que origina amigos míos el viento ¿vale? el aire se mueve ¿en qué dirección? perpendicular a las barras a las isobaras ¿vale? esa es la idea el aire iría perpendicular a las isobaras es decir si tú ves la borrasca que está en Italia y ves el A que está encima del Atlántico en las Azores dices vale pues el aire va a ir por el camino más corto y ¡bum! y trazas una línea recta porque va a ir en perpendicular ¿vale? la realidad es que vale eso sería así si la tierra no se moviera y si la tierra fuera plana pero la tierra resulta que es una esfera y está girando constantemente entonces se produce un efecto físico se llama efecto de de Coriolis pero no vamos a entrar mucho en ese detalle pero bueno básicamente que cuando que no es exactamente perpendicular sino que sino que más bien va como girando ¿vale? y el aire va girando en la borrasca en el sentido contrario a las agujas del reloj en el anticiclón en el sentido de las agujas del reloj ¿vale? y el aire va girando y os imagináis como si fuera pues un pequeño tornado en el hemisferio sur es lo opuesto ¿vale? entonces el aire pues vale dices vale trata de intentar compensar esa diferencia de presión pero no va en línea recta sino que claro como la tierra gira y no sé qué y por una movida que nos ha dicho el bar 845 y que os vais a creer porque es así un señor curiol y se lo demostró en su momento se mueven de forma curva porque la tierra está girando ¿vale? entonces la historia está en que aquí cuando las isobaras las líneas estas están muy juntitas entre ellas el viento es más fuerte porque hay más diferencia de presión con lo cual hay que llenar ese espacio cuanto antes y el aire tiene que fluir súper rápido ¿vale? entonces avanza mucho más rápido por eso si os dais cuenta donde están las borrascas también por Islandia en el mapa que os he puesto por Islandia también hay una borrasca y las líneas están muy juntas mira por ahí está corriendo el viento y además encima Islandia ¿sabes? o sea el viento va a ser fresquito el que venga de ahí pero lo que nos quedamos es con las borrascas es donde vamos a tener inestabilidad donde vamos a tener nubes cielos nubosos y demás y en los anticiclones vamos a tener tiempo o sea cielos despejados tened cuidado una cosa ¿vale? ahora vamos a pasar a como se forman los huracanes y demás pero tened en cuenta una cosa borrasca y anticiclón no necesariamente van ligados con las temperaturas que luego tengas ¿vale? es decir normalmente tú cuando ves una A de anticiclón dices ah que bien anticiclón cielos despejados con lo cual va a hacer calor y ves una borrasca y dices vale pues una borrasca e inestabilidad va a hacer frío no tiene necesariamente que ver con la temperatura ¿vale? ¿por qué? pongo el caso del invierno ¿vale? o sea si tú estás en verano y tienes un anticiclón dices hostia perfecto estamos en un anticiclón que maravilla cielos despejados el sol entra todo hace muchísimo calor etcétera 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 pero cuando hay un anticiclón el aire trata baja hacia la tierra ¿vale? entonces es el aire frío que baja hacia la tierra es estabilidad ¿vale? porque es el aire simplemente el que está el que está bajando frío baja la superficie la superficie el sol de verano lo calienta y es todo una maravilla ¿qué es lo que pasa? que esto en invierno tiene un problema que es que anticiclón cielos despejados todo o sea los cielos los cielos están sin ninguna nube el aire frío gélido de las capas altas de la atmósfera baja aquí abajo ¿y qué es lo que pasa? que en invierno no tenemos el sol de verano con lo cual ese aire no se calienta así que hace un frío de narices entonces es muy frecuente de hecho que en invierno la temperatura sea más fría cuando hay un anticiclón que cuando hay una borrasca ahora ¿qué es lo que pasa? que no vas a tener una maldita ventisca cuando tengas un anticiclón ¿vale? pero si cuando tengas una borrasca pues sí y puede que porque haya mucho viento porque esté nevando porque esté lloviendo tengas la cara mojada y demás pues puede que incluso tu sensación térmica sea que hace mucho más frío pero no necesariamente tiene que ser así ¿vale? esto es un error común lo digo y ahora vamos a seguir entonces decíamos el mapa este de Isobaras quedaros con él porque lo vamos a lo vamos a eliminar pero el mapa de Isobaras lo que te dice es la presión que hay en cada punto de la tierra digamos que tengan la misma presión ¿vale? entonces a partir de ahí pues borrasca es números más bajos anticiclón son números más altos ¿vale? ahora quitamos la foto y vamos a imaginarnos que esta es la superficie de la tierra ¿vale? y claro nosotros hemos visto el mapa de Isobaras el mapa este de las barritas desde arriba ¿vale? pero imaginaos que ahora vamos a cortar la tierra ¿vale? y vas a ver pues ahí está la tierra aquí debajo pues es tierra y por arriba tenemos bajas presiones que están por abajo imaginaos que estamos pintando la Isobaras ¿vale? bajas presiones altas presiones bajas presiones altas presiones ¿vale? altas bajas altas bajas así ¿vale? se va muy bien entonces cuando hay altas presiones que hace como la olita el aire como corta la Isobaras va de arriba hacia abajo lo que digo el aire de arriba baja a la tierra y se calienta cuando estás en una borrasca que hace así como el valle ¿vale? aquí está el suelo hace el valle lo que tienes es que el aire de abajo sube hacia arriba y cuando sube ¿qué es lo que pasa? pues si cuando baja del frío que hace ahí arriba baja la tierra se calienta pues cuando en la borrasca lo que hace es se enfría ¿vale? entonces ¿qué es lo que ocurre en los huracanes tifones ciclones todo esto que son palabras que lo habréis oído muchas veces monzones todo forma parte del mismo fenómeno meteorológico que al final es una borrasca muy chetada ¿vale? pero es exactamente lo mismo depende de de la zona del mapa donde sea se le llama de una forma o de otra ¿vale? en el Atlántico estamos en el Atlántico en el Caribe hablamos de huracanes cuando nos vamos al Océano Índico hablamos de tifones cuando nos vamos al Pacífico perdón en el Pacífico hablamos de tifones ciclones son más del Océano Índico por la parte de Tailandia Indonesia y demás se habla de monzón bueno que el monzón es más bien una estación de lluvia no es necesariamente uno de estos vamos a quedarnos solo con el huracán el tifón el ciclón pero es todo lo mismo ¿vale? ¿y qué es lo que ocurre? pues muy fácil siempre se forman en la misma época del año y vamos a hablar que quizás sea el que nos toca más de cerca de los huracanes que se producen en la zona del Caribe ¿vale? siempre es en la misma época del año ¿cuándo? después del verano después de que haya hecho muchísimo calor lo que tenemos son el mar del Caribe está a una temperatura muy alta en verdad esa época del año después de que ha pasado junio, julio, agosto está súper caliente claro y entra septiembre y tenemos un mar que parece un calvo que está a 26 grados 28 grados no el agua en sí mismo pero la superficie entonces es agua que se está constantemente evaporando entonces lo que suele ocurrir con los huracanes de todos los años es estás en África ¿vale? en África pues en las montañas más o menos por Etiopía se forman ahí pues zonas de bajas presiones y hay tormentas ¿vale? pues que llueve ¿vale? y esa tormenta va atravesando todo África ¿vale? y bueno pues es una borrasca sin más ¿vale? pues en una zona pues de inestabilidad que a veces llueve ¿vale? no pasa nada ¿vale? pero ¿dónde está la fuerza destructiva de los huracanes? o sea ¿qué es lo que ocurre? pues que esa borrasca esa tormentilla que nace en Etiopía digo nace en Etiopía porque la mayoría nacen en Etiopía ¿vale? por esa zona pero que un huracán puede formarse en cualquier otro lado ¿eh? pero va naciendo por ahí atraviesa todo África y luego llega al mar entonces las corrientes de aire van llevándola hasta que esa tormenta llega y se pone encima del mar del Caribe ¿y en el mar del Caribe que tenemos? pues los ingredientes perfectos porque tenemos una borrasca que nos va a dar inestabilidad y va a hacer el ojo este del huracán así porque va todo va todo girando ahí súper rápido ¿vale? tenemos el ojo tenemos la borrasca la inestabilidad pero en la superficie tenemos un mar que está muy caliente entonces ese agua se va evaporando y que es lo que pasa que como es todo mar todo es agua todo es humedad y ese agua va a ser el combustible y la gasolina para que esa borrasca que antes tenía unas poquitas nubes empiece a chetarse porque se empieza a evaporar todo ese agua del mar porque la superficie está muy caliente se evapora como es borrasca sube al subir se enfría genera nubes y descarga ¿vale? entonces hablamos de pues esos fenómenos como el que teníamos en la gota fría que el agua de toda la humedad en la gota fría es del mediterráneo agua caliente al final o sea aire caliente el aire caliente sube sube muy rápido se enfría porque lo de arriba está frío está en borrasca que genera inestabilidad y descarga y descarga fuerte y a veces granizo incluso ¿vale? entonces en el lo que tenemos es por eso se forman siempre en la misma zona del planeta porque o sea al final hay como unas corrientes ¿no? de aire que son las que aprovechan los pájaros ¿no? para hacer sus migraciones esas corrientes de aire más o menos son siempre las mismas no exactamente coges el metro y va variando de año en año pero más o menos es el mismo camino y más o menos tenemos que los huracanes siempre si os dais cuenta todos los años se forman ahí en el Caribe y luego pues bueno pues el problema es que claro están en el mar del Caribe se empiezan a chetar se cargan de la gasolina y de toda la humedad que hay en el mar y luego esa tormenta chetada toca tierra y ahí es depende de donde toca tierra República Dominicana Cuba Florida etcétera entonces pero siempre van van hacia hacia la misma zona y es cuando golpean en tierra cuando dices vale esta borrasca ha estado cargándose y preparándose durante meses que ha ido bueno meses igual ahí me he flipado ¿no? pero durante mucho tiempo que ha pasado por todo el Atlántico se ha ido cargando de toda esa humedad especialmente cuando llega a la zona del Caribe y ahora toca tierra y es pues todo lo que ha acumulado que lo va a descargar y claro pues es una borrasca que se ha cargado tanto y se ha cebado tanto que claro hablamos ya de vientos huracanados hablamos ya de que las isobaras ahí están tan juntitas las barritas esas que veíamos que el aire va súper rápido y hablamos de vientos de 120 150 170 kilómetros por hora depende un poco ya de la categoría que tenga que tenga el el huracán vale entonces la moraleja de todo de todo el desayuno royal es primero que entendáis los mapas de isobaras el mapa el mapa del hombre del tiempo vale lo hemos tenido en pantalla durante la mitad del desayuno royal creo que lo he explicado lo mejor que he podido por supuesto seguro que cometiendo 20.000 errores seguro que hay alguien que dice joder pues Álvaro yo soy metrólogo y aquí 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 te has equivocado bueno me interesan los conceptos generales vale no vamos tanto tanto a la a la práctica pero lo que quiero que entendáis es que o sea los conceptos claves son borrasca inestabilidad meteorológica cielos nublados lluvias anticiclón cielos despejados pero no necesariamente que haga más calor generalmente sí vale pero no necesariamente tiene que hacer más calor cielos despejados vale tranquilidad es decir que vas a poder salir a la calle sin paraguas vale eso es la base cuando las isobaras están muy juntas el viento pasa por ahí y pues a ver si las isobaras están juntas de una borrasca pues no hace falta ser Einstein para saber que seguramente sea un viento que sea un poco más frío vale y si las isobaras están juntas pero cerca de un anticiclón pues será el viento cálido este que bueno en España a veces nos llega a las olas de calor estas que vienen del Sáhara y te quieres morir vale eso por un lado por otro lado en las borrascas que tenemos que el aire sube hacia arriba y se enfría y descarga y en los anticiclones que tenemos que el aire de arriba baja la superficie y se calienta vale esa es la teoría entonces cuando ocurre una desgracia meteorológica como digo en español es lo de la gota fría que se llama Dana pero tenemos los huracanes los tifones los ciclones todo esto al final no deja de ser una borrasca que se ha chetado mucho ha conseguido mucha humedad porque es la borrasca que lo que está haciendo es al pasar por todo el océano toda la superficie caliente todo ese agua que se va evaporando toda esa humedad la va condensando y se va haciendo un movidote de la hostia que cuando toca la tierra destroza básicamente si os habéis dado cuenta que no hay huracanes o sea los huracanes no pasan en cualquier zona vale solo pasan en determinados puntos a ver alguna vez si que puede darse alguna circunstancia rara pero generalmente no pasan en otras zonas no pasan en el interior habéis oído alguna vez que en el centro de los Estados Unidos justo en el medio hayamos tenido o haya habido un huracán no porque no hay combustible no hay agua o sea el agua o sea estamos hablando del océano de lo que se carga de todo ese agua para luego poder descargar entonces ahí que podemos tener podemos tener tornados un tornado al final no deja de ser más o menos lo mismo simplemente que el tornado pues bueno diferencias de temperatura y de presión entre un punto y otro y el aire empieza a subir cuanta más diferencia haya pues sube más rápido vaciando ahí el círculo y puede tener más o menos poder destructivo pero el tornado lo que pasa es que no tiene el tornado no tiene agua no tiene gasolina no tiene combustible con lo cual no tiene lluvia simplemente pues es el círculo que va destrozando y son vientos muy fuertes etcétera vale pero al final es todo lo que lo explica la diferencia la diferencia de presiones entre zonas entre diferentes zonas y la diferencia de temperaturas del aire el aire caliente sube el aire frío baja y no hay mucho más con eso tenéis ya margen para poder investigar lo que queráis y sobre todo para poder entender cualquier tipo de previsión meteorológica que os hagan o cualquier mapa de isobaras al que os enfrentéis todo eso lo vais a poder hacer sin ningún problema y creo que aquí voy a dejar el desayuno real que creo que media hora de chapa de meteorológica ya está bastante bien espero que se haya entendido me ayuda mucho de verdad a mejorar los desayunos real que me deis vuestra opinión sincera especialmente si sois gente que conoce del tema es decir que ya sabía todo esto o que ya lo había estudiado o igual que profesionalmente se dedica a ello si me comentáis pues que tal ha ido el desayuno royal en cuanto a si ha sido divulgativo si ha sido fácil si ha sido fácil de seguir la explicación no y también si me lo decís la gente que nunca había oído hablar de esto y que se lo he contado por primera vez y si se va del desayuno royal diciendo bueno pues de algo me he enterado y ahora voy a prestar un poco más atención al hombre ese que está hablando que yo al final lo único que hacía era me esperaba que después del mapa ese de las barritas raras de las isobaras que hemos visto luego ponen un mapa generalmente de tu país o de tu zona y ahí te dibujan un sol una nube un rayo de una tormenta una nube con lluvia y eso es muy fácil de entender ¿vale? llueve, sol, etc pero en la otra parte pues ahora ya espero que podáis entenderla y podáis intuir un poquito que es lo que va a pasar en fin señores nada más por mi parte espero que os haya gustado el desayuno el desayuno real nos vemos mañana espero, confío que ayer fallé pero mañana espero no fallar que tengáis un excelente día los que me estéis viendo por la mañana en Europa y que descanséis bien los que me veis traslochando en Latinoamérica chao, chao chao , chao Gracias por ver el video.